Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Soy Alejandro y me podréis encontrar en tienda de Biking Point Granolles. Hoy os traemos la Scott Scale RC Team, una bicicleta rígida con ADN de competición. ¡Empezamos! La Scott Scale RC Team es una bicicleta ideal para esos ciclistas que les gusten las bicicletas rígidas, con cuadro de carbono y componentes de altas prestaciones, por un precio más que razonable. Puntos a destacar de esta bicicleta, encontramos un cuadro de carbono muy ligero, un conjunto de transmisión y frenos Shimano Deore XT de 12 velocidades y su horquilla RockShox SEAT SL con barras de 32 milímetros y mando remoto. Tal y como comentaba anteriormente, el cuadro es de carbono, HMF para ser más exactos. Encontraremos todo el cableado guiado por su interior, haciendo así una bicicleta estéticamente más atractiva. El cuadro tiene anclajes para dos portavidones y viene preparado para poder montar la tija telescópica. El acabado es en color verde camaleón, con reflejos lilas, que se va difuminando poco a poco hasta la parte trasera, que lo encontraremos en un color negro. El tubo diagonal podemos ver las letras de Scott en color gris plata, dando un look realmente espectacular a la bicicleta. Las geometrías son las siguientes, 422 milímetros, 3 para el reach y 603,6 milímetros para el stack, haciéndola así una bicicleta muy ágil y reactiva en las subidas y zonas donde necesitemos exprimir nuestro pedaleo. Y muy manejable en las bajadas. La horquilla es una RockShox Sheet SL RL Air, con un offset de 44 milímetros. La Sheet es una horquilla de gran funcionamiento, creada hace muchos años especialmente para el cross country. Y con sus barras de 32 milímetros mantiene un precio muy ajustado, para acabar de rascarle unos gramos al peso total de la bicicleta. Como decíamos, se puede bloquear desde el manillar con el mando remoto. El mando remoto es el Rail Lock de Scott, muy similar al Twill Lock visto en el Calan en otras bicicletas. Pero en este caso solo tiene dos posiciones, desbloqueado o el bloqueo total. Un ajuste más que suficiente para una bicicleta rígida. Los frenos que equipa son los más que conocidos Shimano XT. Unos frenos de reducido peso, gran potencia y con un gran tacto. Con los discos de 180 milímetros delantero y 160 milímetros en la rueda trasera. Hacen un gran conjunto para una bicicleta de cross country. Estos frenos son los reyes de la marca en relación calidad-precio. Y tienen la posibilidad de ajustar la distancia de la maneta al manillar mediante esta ruedecilla. El manillar es un Syncros Fraser 1.5 de aluminio, con un peso más que logrado. Su potencia también de aluminio es una Syncros XR 1.5, con una angulación negativa de 8 grados. Haciendo así que la posición sobre la bicicleta sea cómoda a la par que preparada para atacar cualquier obstáculo. La tija de sillín es una Syncros de aluminio de 31,6 milímetros de diámetro, dando así un plus de rigidez al conjunto. En ella podremos encontrar el sillín Syncros Belcarra regular, con raíles de cromoli. Un clásico de la marca que es muy confortable. Tal y como comentábamos al inicio del vídeo, la transmisión al completo es una Shimano Deore XT de 12 velocidades, tanto el desviador trasero y el pulsador. Las bielas van equipadas con un plato de 32 dientes, y el cassette con una relación de 10-51. El cuadro lleva incorporado un pequeño guía cadenas para evitar que se nos salga la cadena en esas zonas rotas, donde la cadena tiende a rebotar de más. Aún así, el desviador trasero lleva el Shadow Plus, haciendo así que la pata de cambio se bloquee cuando queramos evitar ese efecto. Las ruedas son una Syncros Silberton 2.0 TR, unas ruedas de gran funcionamiento, el único componente que se le podría cambiar para acabar de hacer una bicicleta top. Los neumáticos son un Sualve Racing Ray en el delantero y Racing Ralph en el trasero, ambos en medida de 29 x 2.25, la cual para una bicicleta rígida de XC es más que suficiente, y con tecnología Tubeless Easy y compuesto Addix Speed Grip. El precio es de 3.299 euros, un precio muy competitivo y más que lógico teniendo en cuenta la calidad del cuadro de carbono, los componentes Syncros, así como los frenos y transmisión Shimano XT de 12 velocidades y su horquilla RockShox SEAT SL. Y ahora vamos con una de las partes del vídeo que más os gusta, el peso de la bicicleta. El peso de esta bicicleta es de 10,6 kg, un peso muy competitivo, tengamos en cuenta que esta unidad está montada con las cámaras en su interior, y es fácilmente y no muy caro bajarla de la cifra psicológica de los 10 kg. Resumiendo, esta Scott Scale RC Team es una bicicleta ligera con unos componentes de gran calidad y funcionamiento, que nos permitirá desde salir los fines de semana a disfrutar de nuestras rutas, hasta colgarnos un dorsal en cualquier tipo de prueba. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado espero que le deis al like, cualquier cosa nos la podéis dejar en los comentarios, y si queréis estar al corriente de los próximos vídeos os invito a que os suscribáis. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias!